Música Primero fueron las escuelas y hospitales que se inauguraban solamente para las fotos y luego se cerraban por serias deficiencias en la parte de edilicia Luego fueron las viviendas del IPB que prácticamente se caían a pedazos Más tarde la obra paralizada de la nueva sede de la obra social de los empleados públicos Ahora es la mega obra emblemática del gobierno del Frente Cívico y Social El estadio de fútbol bicentenario Ciudad de Catamarca El estadio se encuentra en la zona norte de la ciudad capital y cuenta con una capacidad para 17.000 personas sentadas y hasta 25.000 o 30.000 personas Si se hiciera en un futuro una ampliación en las tribunas Hecho que fue muy cuestionado por la poca utilidad que se le daría en el futuro y los millones que le costó al erario de una provincia pavorosamente empobrecida y con un sinfín de urgencias en materia de obras de infraestructura como agua, energía eléctrica, gas, entre otras Cuando apenas inauguró allá en noviembre del año 2010 el estadio de fútbol tuvo que cerrarse prácticamente de manera inmediata ya que se secó el césped del campo de juego En aquel entonces Catamarca es Noticia fue el primer medio periodístico que ya hablaba de las serias irregularidades que presentaba la mega obra del gobierno Las publicaciones sucesivas de Catamarca es Noticia en soledad durante mucho tiempo fueron respaldadas en los últimos días por otras de medios provinciales que terminaron confirmando que la obra costosísima aún antes de ser usada presentaba serios problemas estructurales que saltaban a la vista Una de las cosas más graves fue que en algunos sectores claves usaron materiales de menor calidad pero aún así sobrevaluaron la obra Se priorizó el dinero a costa de la seguridad y hoy los resultados están a la vista Días atrás pasó lo previsible La tribuna sur que estaba destinada para el buffet venta de alimentos y bebidas para los hinchas se dio aparentemente por filtraciones de agua que afectaron los cimientos y se asentó a unos 30 centímetros haciendo inviable su uso Por eso se tuvo que derribar completamente la estructura para levantar una nueva ala que brinde todas las condiciones de seguridad En aquel entonces el ministro de gobierno Javier Silva minimizó las falencias del estadio y dijo a Catamarca es Noticia que los problemas edilicios son superficiales y no de estructura La obra es muy compleja, yo la verdad que no soy quien para opinar técnicamente al respecto El sentido común me lleva a decir esto Pero está todo previsto Lo importante es que estos daños son superficiales, no superficiales, no superficiales, no superficiales Propios muchas veces de una burra de esta envergadura Lo dicen quienes conocen de la materia Luego de esto la diputada Silvia Moreta del PJ pidió informes al gobernador sobre la situación y explicaciones sobre los verdaderos responsables de la misma Uno no es especialista en construcción y estructuras de edilicias pero el efecto que puede causar en el uso se entiende de que esto viene de haber sido usado en un evento, en un torneo y que quizás ha sido recargada por la cantidad de gente o en otro momento hubo problemas que no tenía bien el tema del desagüe de agua que por allí estén pasando cuestiones de infraestructura que desconocemos Bueno, como legisladores nos corresponde ese contralor o sea, hemos hecho un pedido de informe que nos determine las causas y las consecuencias que no quede esto como algo más porque hay responsables, me parece, oficiales y privados Hubo también otros legisladores que se pronunciaron respecto a esto y hablaron de una obra superflua Según la calificó el diputado Miguel Figueroa Vicario si se tienen en cuenta cuestiones indispensables que hacen falta para vivir plenamente en esta comunidad Desde un principio estábamos preocupados por la dirección que se le daba desde la provincia a las políticas públicas una provincia que ustedes conocen no tiene los servicios básicos de luz, de agua, de energía y que destinaba millonarios fondos para la construcción de un estadio que es una obra faraónica importante si es que tuviéramos algunos elementos de base ya a disposición de los ciudadanos pero si no era una obra superflua y que estaba a contramano de lo que la sociedad estaba necesitando ahora, si a esto le agregamos que la construcción es defectuosa y que están cediendo los cimientos y que todo ese despilfallo dinerario puede quedar en la nada bueno, es doble la preocupación nosotros vamos a buscar las formas de poder inspeccionar la existencia de esos defectos por supuesto que ustedes conocen de que nada se puede hacer sino luego a partir de diciembre cuando inicie la gestión, esta nueva gestión del Frente de la Victoria, del Justicialismo pero estamos muy preocupados porque los fondos que han sido destinados para la construcción de esa obra no son fondos ni de Brizuela ni del gobierno del Frente Cívico y Social son fondos de todos los catamarqueños que bien pudieron ser aplicados correctamente una obra millonaria que a poco menos de un año de su inauguración se hunde y se agrieta como consecuencia del uso de materiales de segunda calidad y la avaricia de algunos pocos que ponen en serio riesgo la seguridad de muchos le toca nuevamente al Tribunal de Cuentas de la provincia investigar y dar con los responsables ¡COME ON!